Muy buenas noches amigos de Acento Latino TV Estamos acá con los esposos de la Raviu Denise y Ricardo, ¿qué les parece esta fiesta? Está buenísima, se ha armado buenísimo Está lleno desde las 9 de la noche Y como siempre a lo que nos gusta la salsa, acá estamos ¿Qué te parecen los Latin Brothers, Ricardo? Buena de serie, estamos esperando que lleguen Yo creo que ellas son de nuestra edad, más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos Será la de ustedes, no la mía Los Latin Brothers, Denise y Ricardo Un saludo para la comunidad peruana Yo sé que ustedes son buenos peruanos ¿Y qué le dicen a nuestra comunidad? Que en realidad no somos peruanos, sino latinoamericanos Abramos nuestro corazón siempre para ayudar a todos los latinos Y vengan a eventos como estos Que se pasan muy bien Dejen a los chicos en las casas Y vengan divertirse, hacer un poco de ejercicio Y socializar con nuestra gente Bueno, un saludo y la despedida, Ricardo No, y sobre todo apoyar estos eventos Para que puedan seguir trayendo más conjuntos Exactamente, muchísimas gracias Acento Latino TV Buenas noches Hola, buenas noches, Acento Latino ¿Qué te parece, Angélica? Estamos con Angélica, una locutora Apoya muchísimo a 96.1 Latino Soy Bueno, un saludo para tu comunidad Y esta fiesta tan bonita con los Latin Brothers Bueno, muchas gracias Para mí es un placer, así es Estoy colaborando con el señor Eduardo En el programa de Latino Soy Y por lo mismo, pues siempre tenemos la oportunidad De acudir a eventos como el de esta noche Como lo tuvimos la semana pasada Estoy feliz y bueno, pues decirle a la comunidad Que sigamos apoyando, ¿no? Y que nos hagamos presentes Colaboramos con todas las causas Que hay en todos los momentos Y aparte, pues nos pasamos un gran tiempo Con grandes artistas Muchísimas gracias por tu palabra, Angélica Y tú eres de México, ¿cierto? Así es, soy de México Viva México Nací en la Ciudad de México Y ahora vivo en Vancouver Chilanga Chilanga Bueno, un saludo para tu pueblo Y seguimos con trampolín Gracias Bueno, gracias, felicidades Amigo, pues exactamente unos minutitos antes del gran evento Aquí los tenemos ya listos para ir Y hacernos disfrutar de una gran noche Aquí tenemos a los Latin Brothers Muchachos, sean todos bienvenidos a nuestro programa de acento latino Aplaudan a ustedes mismos, por favor ¿Qué el frío los tiene así o qué? A ver, vamos a preguntar los nombres Toda una institución, por supuesto Los Latin Brothers Ya 25 años de carrera artística Así que, tu nombre, por favor Marco ¿Qué es lo que interpretas en la banda? El piano El piano, tenemos al pianista Buenas noches, bienvenido Mauro Montini, mucho gusto ¿Y qué es lo que interpretas? El canto y también tocar la trompeta Ok, el trompetista y cantante Aquí tenemos, bienvenido a nuestro programa Gracias a Carlos Morales, percusión Bienvenido, gracias Y aquí tenemos, bienvenido Hola, Humberto Ruiz Jr., trombón El tambor, aquí los tenemos Ellos son los del gran ambientazo Hola, mira jovencito Jovencito, Willy Calderón Willy Calderón, timbalero de Catayana, Colombia Eso es, arriba, Colombia, por supuesto Buenas noches ¿Cómo estás? Bastante bien, ¿qué es lo que interpretas? Yo toco el bajo El bajo ¿Qué tal? Me llamo Brian Brian, bienvenido a Vancouver, por supuesto Y acá tenemos a Son Moreno Ven para acá Se me está como escondiendo de la cámara ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Usted? Bastante bien, muchas gracias ¿Su nombre? ¿Qué es lo que interpreta? Jaime Calderón, vocalista Vocalista, que le pone el ambientazo Eso es todo Buenas noches Bienvenido a nuestro programa Muchas gracias, ¿cómo estás? Bastante bien, gracias ¿Su nombre? Yo soy Pedro Pedro Ramírez Pedro Ramírez ¿Y qué es lo que interpreta? Yo toco el trombón El trombón Tenemos al trompetista acá Y por último Mucho gusto Mi nombre es Henry Muchísimo Un poco apónico Ay, anda fónico Pero no es vocalista No, no soy vocalista Ay, anda fónico Ya me dio el miedo de que es vocalista o algo Pero para nada ¿Cómo les fue en Ciara anoche? A ver, ¿cómo les fue? Súper bien, súper bien La gente nos atendió a carísimo Y bueno, una noche exitosa Claro que yes ¿Qué es lo que esperan en esta noche acá? Muchos, muchos éxitos, claro Mucha alegría Mucha alegría para la gente colombiana ¿Quién es el que más tiene la banda? ¿El que más tiempo tiene la banda? El que tiene A ver, ¿cuántos años tiene usted en la banda? ¡Uh! ¡Uh! ¿Cuántos? Más o menos como 6, 7 años 6, 7 años En la institución Y viajando por todo el mundo Todo el mundo Eso me gusta Bueno, los notamos ansiosos Porque ya están listos para entrar Así que, amigos Muchísimas gracias por esa entrevista Eso es todo Estos son los Latin Brothers Para todos ustedes De Acento Latino TV ¡Suscríbete al canal!